Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 23 de diciembre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 23 de diciembre Un día como hoy, en el año de 1967, se publicó el single llamado Chisa Rainbow en Reino Unido Esta, una canción de los Rolling Stones, lanzado por London Records El 23 de diciembre de 1967, se publicó el álbum llamado One Million Weekend Este, el vigésimo sexto disco de estudio del grupo de rock instrumental estadounidense The Ventures Fue lanzado a través de Dalton Records Un día como hoy, en el año de 1968, se publicó el álbum llamado The Natch Blues Este, el segundo disco de estudio del artista de blues estadounidense Taj Mahal Lanzado por Columbia Records El 23 de diciembre de 1974, se publicó en Estados Unidos el single de George Harrison Llamado Ding Dong Ding Dong, lanzado a través de Apple Records El 23 de diciembre de 1976, se publicó en Reino Unido el álbum Gwyn and Gothering Este, el octavo disco de estudio del grupo de rock progresivo Genesis Lanzado por Virgin Records Un día como hoy, de 2003, se publicó el vigésimo sexto álbum de estudio de la banda británica de rock Status Quo, llamado Riffs Lanzado por Universal Music Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 23 de diciembre Singles y álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's come